Yo voy a estar delante, antes que él, para transmitirle la fuerza de una nación que este presidente necesita para seguir gobernando. Yo creo en Mauricio Macri, creo absolutamente. Y no se borren, no se borren. Los que se borran son cobardes y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. Y como le dije a Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar. Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas. Pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. No hay que dudar un minuto de que tenemos que fortalecernos para ir a luchar para que haya balotaje en la Argentina. Acá no empezó ninguna transición. La complejidad del sistema institucional ha determinado un resultado. Pero es una elección definitiva.